Es la primera vez que no siento miedo Cuando hablamos del amor Nunca había creído en el amor sincero Hasta que llegó tu amor a la medida Llegó a mi vida y me hizo creer en el amor Y es lo bonito que puede ser A ti te entrego mi vida, te entrego mi alma Yo te pinto el cielo, color esperanza Y te declaro mía, mía, mía Mía, 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 mía Mía, solamente mía A ti te entrego mi vida, te entrego mi alma Y aunque sea rockero, por ti canto bachata Y te declaro mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, solamente mía De repente llegaste Y todo cambió Welcome to the movie Grupo Extra Tu sabes que eres mi bendición El coro de mi canción Mi credo, mi religión Ya te he vuelto la ilusión Ya no quería creer Ya te he vuelto la fe Por siempre te amaré Yo no sé por el mundo que me enamore A ti te entrego mi vida Te entrego mi alma Yo te pinto el cielo, color esperanza Y te declaro mía, mía, mía Mía, 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 mía Mía, solamente mía A ti te entrego mi vida